Amor, miran como me fue en el spa. Hola amor, vamos a empezar con el masaje relajante. Ahora vamos para el tour que para el jacuzzi. El jacuzzi es lo mejor. ¿Cómo te parece? Chévere, qué bien, chévere. Gracias por llamar a María Magrera Spa, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? María Magrera Spa, también para ellos. Gracias.